Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sexy Age y hoy os enseñaré de manera fácil y rápida a cómo aprenderse los mapas de Rainbow Sexy Obviamente esto está diseñado para jugadores que acaban de empezar a jugar o que tengan dificultades para aprendérselos Pero bueno, sin mucho más charla, vamos al lío Un reto de 5.000 likes para más guías de este estilo y ahora se que sí, empecemos En este primer caso tenemos el mapa de casa Un mapa que empezó siendo uno de los más pequeños pero que ahora se ha convertido en prácticamente una mansión, literal Tiene habitaciones muy amplias, entradas muy directas, pero en resumen es un mapa muy divertido Lo dividiremos en tres plantas Planta baja o sótano, planta una y planta dos Vamos a empezar por la planta baja o el sótano En este caso justo como veis abajo a la derecha pone una brújula Y al lado de la brújula pone en el lugar donde nos encontramos En este caso estamos en la zona de garaje y pone una S En este caso la S es de sótano, nos encontramos en el sótano Aquí como veis nos encontraríamos con la primera trampilla que iría hacia la planta número uno Como veis toda esta parte sería la zona de garaje Aquí sería la zona de la apertura Ya que esta es la única zona de las dos que se puede abrir, como veis, ya que esto no es rompible De garaje iríamos hacia la bandería Como veis seguimos estando en la S de sótano Aquí como veis nos encontraríamos la segunda trampilla que iría hacia la zona de cocina en la planta número uno De la bandería pasamos como veis a escaleras traseras De escaleras traseras pasamos a gimnasio Aquí como veis hay una escalera que da hacia cocina Podéis llamarla escaleras de cocina, podéis llamarla escaleras principales Como veis toda esta es zona de gimnasio Todo esto es rompible y aquí pasaríamos al almacén Aquí como veis hay justo una puerta que daría en este caso para las escaleras del sótano Aquí como veis esto daría para el respawn etc De gimnasio pasamos a las escaleras traseras Como veis llegaremos a la planta número uno Y aquí nos encontraríamos el pasillo de escaleras, vale O escaleras traseras como queréis llamar toda esta zona Pasaríamos a la sala de música por el hecho de que tiene esta gran bola Vale, vais a daros cuenta que todas las habitaciones o salas tienen un nombre Y ese nombre tiene que ver con lo que haya a su alrededor Esta es la sala de televisión ¿Por qué? Porque hay una televisión muy grande Justo en el lateral derecho de la sala de televisión tenemos esta entrada posterior De la sala de televisión vamos a dar un pequeño descansillo Ese descansillo da hacia unas escaleras rojas hacia arriba Que ya veremos estas escaleras en la parte de arriba Y del descansillo pasamos al comedor ¿Por qué? Porque se supone que es una mesa grande con la que se comía antiguamente Bla 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 Pasó algo, ahí se vertió un poco de sangre tomate A saber que es esto Tenemos la trampilla que hemos visto justo abajo Aunque más posteriormente veremos el tema de trampillas en detalle Del comedor pasamos a la oficina ¿Por qué se llama oficina? Porque es una oficina Vale, os voy a enseñar a como aprenderos los nombres de las cosas Simplemente por lo que hay alrededor De comedor pasamos a cocina Que como veis es una gran habitación muy muy amplia Que tiene una trampilla que da justo hacia el sótano Esta cocina como veis da hacia la zona de gimnasio En lo que han llamado escaleras de cocina O escaleras principales como os he dicho antes Vale, de cocina como veis pasamos a la zona de vestíbulo O principal ya que antiguamente aquí esta puerta estaba completamente abierta Como veis tenemos una escalera en L que va hacia la planta número 2 Y del vestíbulo pasaríamos como veis a la sala de juegos O sala de pillar, futbolín, como queréis llamarlo Y de aquí obviamente de sala de juegos pasaríamos a las escaleras traseras De sala de juegos pasamos a las escaleras traseras Y vamos a la planta número 2 En este caso la última planta Si vamos hacia la derecha tendríamos la habitación de cama-coche Ya vais a daros cuenta que cada habitación se llama de una manera Porque es justo lo que lo rodea Esta habitación que es de niños ¿Vale? ¿Por qué? Porque está como ambientada en niños chicos ¿Vale? Es sala de juego de niños Aquí tendríamos la sala de lectura Porque hay grandes estanterías con muchos libros Aquí tendríamos una escalera que iría justo a la zona del descansillo Que si os de cuenta estas escaleras se llaman escaleras de roja ¿Por qué? Porque tienen una alfombra roja Recordadlas ¿Vale? Ya que en cada mapa hay una escalera de diferente nombre Y se suele nombrar por el color del que sea Como veis aquí estamos en sala de lectura Y en sala de lectura pasamos a habitación principal Master, como queréis llamarlo Aquí en habitación principal tenemos un pequeño vestidor Que lo podemos llamar así, vestidor principal Como veis la habitación principal da justo por el pasillo superior Que también comunica con la zona de principal En habitación principal como veis tenemos una trampilla Que la veremos posteriormente Y de habitación principal pasamos a baños De baños pasamos a este pasillo Que es uno de los pocos sitios donde el suelo no es gualbaneable Es decir que el suelo no es rompible De pasillo de baño, pasillo de niñas Pasamos a niñas Habitación rosa o niñas ¿Por qué? En este caso el otro lado lo han puesto como niño Este será niña Vamos a decirlo así Aunque si le queréis llamar rosa en este caso Por el tema de los colores que hay Pues perfecto Y de rosa pasaríamos al pasillo superior ¿Cuántos nidos de bombas hay en este mapa? Pues como en todos hay 4 nidos diferentes de bombas Empezaremos como veis por la zona de sótano Que tendríamos una bomba en la zona de garaje Y la otra estaría en la zona de gimnasio La siguiente bomba estaría en la planta número 1 Que sería en la sala de televisión Y la sala de música Pasaríamos a la planta número 2 Que tendríamos una de las bombas en la habitación principal Y la segunda bomba estaría en la habitación de cama coche Y por último la cuarta bomba La tendríamos también en la planta número 2 Y estaría en la sala de cama coche Y en la habitación de rosa ¿Cuántas trampillas hay en el mapa? Como veis vamos a ir de arriba abajo Tenemos en la planta superior O la planta número 2 Tenemos esta en el pasillo Que da justo para las escaleras de cocina O escaleras principales como ya hemos dicho La siguiente trampilla como veis estaría en la habitación principal Que al romperla veríamos como está en la zona de comedor En la zona de comedor tenemos otra trampilla Esta trampilla iría justo para la parte de abajo En este pequeño pasillo de garaje Si seguimos ahora hacia la zona de cocina Tendríamos otra trampilla que iría hacia la zona de lavandería Continuamos la planta número 1 Y en la zona de juegos tenemos otra trampilla La última de esta planta Que como veis en este caso es trampilla Iría para la zona de gimnasio Por cierto no lo he dicho antes Pero ¿Por qué se llama esta zona gimnasio? Literalmente porque hay todo tipo de aparatos de gimnasio Vamos a ver ahora los respawns que tenemos de forma atacante Tenemos 3 El primero de ellos lo tenemos arriba del todo En la calle delantera Que englobaría a todos los que salieran por esta zona de aquí El segundo sería la calle lateral Que serían a todos los que salieran por esta zona El tercer respawn sería el área de los VTB Que sería justo para todos estos que salieran de aquí Vamos por las cámaras que hay en este mapa Como veis hay una cámara que da justo hacia el respawn De calle delantera Obra como queráis llamarlos Y para la zona de torre Torre o casarbol como queráis llamarla La segunda cámara que tendremos fuera Será justo esta de aquí Que como veis va para justo el respawn de calle lateral Y área de los VTB Como veis son las únicas dos cámaras que tendremos en el exterior La siguiente la tendríamos en la zona de garaje En el sótano como estáis viendo Y en la zona de gimnasio Solamente tendríamos una cámara en la zona de cocina Es decir en la planta 1 solo tendríamos una cámara Y sería la de cocina Pasamos a la planta número 2 Y en las escaleras traseras ya tendríamos la sexta cámara del mapa Y por último la séptima cámara Como veis está justo en el medio del pasillo superior En todo el medio La verdad es que no podría haberlo puesto en otro sitio escondido Vamos a ver ahora que zonas del mapa son rompibles Vamos a ver justo de abajo a arriba Y en este caso empezaremos por el sótano Las líneas que veis en amarillo y negro Significa que son paredes rompibles Las que son blancas por completo Significa que no son rompibles Es decir que son indestructibles En este caso como estáis viendo Y al ser la planta sótano No hay suelo rompible Es decir que aquí no podemos abrir nada El suelo de la planta del sótano Sin embargo aquí tendréis toda la zona de las paredes Que se podrían romper Pasamos a la planta número 1 Como estáis viendo las zonas rojas Significa que son suelos o techos rompibles Por lo que se puede hacer agujeros De arriba a abajo o de abajo a arriba Las zonas amarillas en este caso Pueden ser zonas rompibles Como pueden ser trampillas o paredes Y como veis Perdomina bastante la zona de arriba Como suelo rompible Hay bastantes pocas paredes Que son rompibles en la zona de abajo Como estáis dando cuenta Y como estáis viendo Como vais a poder descubrir Este es un mapa de juego vertical Es decir que se juega mucho De arriba a abajo Por justo lo que estáis viendo Muchos suelos rompibles Y por último En la zona o la planta número 3 Como veis Tenemos todos Casi todos Mejor dicho Los suelos o techos rompibles Exceptuando como hemos dicho previamente La zona de baño Esa pequeña plazoleta Y el pasillo Que va justo Hacia la zona de rosa Me ha gustado mucho la idea De que podáis ver De esta forma tan simple Que zona es rompible Y que zona no es rompible Además Como esto yo lo proporciono Ubisoft de por si Pues ese trabajo que me ahorra Aún así como veis Y como ya he dicho Es un mapa 100% De juego vertical Ya que prácticamente No hay casi ninguna zona Que no sea rompible En su zona de suelos O techos Vamos a hacer ahora De forma rápida Las posiciones Que deberían tener Rotaciones Es decir en este caso Vamos a ir de abajo a arriba Estamos en la zona de sótano Y en este caso Vamos a defender Como si fueran las bombas Tanto de garaje Como de gimnasio Primera regla En Rainbow Six Nunca cierres entre bombas Vamos a abrir Obligatoriamente Tanto esta de aquí Como esta de aquí Y luego en esta pared Que veis justo para acá Vamos a hacer una rotación Ya sea arriba O ya sea abajo Vale Independientemente De en que sitio se cierre Vais a ver Que siempre las bombas Tienen que estar En completa comunicación Vale Tanto por aquí Tanto por aquí Vale Si esta estuviera abierta Etc Que significa esto Que las bombas Como dije al principio Jamás deben estar incomunicadas Siempre deben estar comunicadas Por al menos Una rotación Planta número 1 Vamos a defender La zona de música Y la zona de televisión Pues mínimo Rotación Tiene que estar Esto abierto 100% siempre Vale Ya que es una zona Muy clave Para no cerrar Como estáis viendo Las bombas Y por último La planta número 3 Aunque aquí tampoco Es tan tan necesario El tema de las rotaciones Porque es un mapa Ya amplio de por sí Aún así Cuando defendamos La zona de rosa Y niños Vamos a abrir Al menos esta pared De aquí Vale Para poder rotar Tranquilamente con el pasillo Sin tener que estar obligados A tener que pasar Por esta puerta Ya que esta puerta Como veis Da justo Hacia este pequeño balcón Que da a su vez Hacia esta torre Y se tiene esta visión directa Por lo que si podemos evitar Tener que pasar siempre por aquí Pues lo podemos hacer Justo por este lado Y no voy a deciros Muchos más rotaciones aquí Porque depende mucho De la defensa que se quiera hacer De que se esté defendiendo De que personajes tengáis en el equipo Etc Y bueno mi gente Hasta aquí la guía Del mapa de casa De cómo aprenderse Del mapa de casa Espero que haya ayudado A todos muchísimo Ya sabéis que esto está hecho Para la gente que acaba De empezar a jugar A Rainbow Six Y ya sabéis que por desgracia Muchas veces Sobre todo en este último capítulo Que se he dado Sobre el tema De que rotaciones abrir Etc Por desgracia Muchas veces Hay gente que Si no haces las cosas Bien te mata Vale Por eso este tipo de días Va a venir muy bien A todos aquellos que seáis nuevos O estéis aprendiendo a jugar Si ya sabéis Este vídeo Intentad compartirlo Con todos aquellos Que sean nuevos en el juego Para que así puedan Aprender lo más rápido posible Sin mucho más que decir He intentado que todo fuera Muy claro y muy conciso Y si sé que con el tema Este de las rotaciones Dibujando y tal Va a quedar mucho más claro Que hacerlo de manera manual Y obviamente va a ser Mucho más rápido Así que de mi gente Espero que os haya encantado Un buen retito de likes Como hemos dicho al principio Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Y por supuesto Si no estabas suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!